Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a platicar acerca de la denuncia de activistas en pro de los derechos de las mujeres, quienes la semana pasada acusaron que se cumplió un año de que el Instituto Veracruzano de las Mujeres funciona, si así se le puede llamar, con una encargada de despacho. Evidentemente en este año, a pesar del número de feminicidios, del crecimiento en la violencia doméstica, no hemos escuchado un solo pronunciamiento por parte de la encargada de despacho, que lo único que ha hecho en estos meses ha sido cobrar puntualmente su salario. De ahí la demanda justa que hacen los colectivos para que a la brevedad se pueda emitir la convocatoria, la cual supuestamente está lista, pero está guardada en un cajón, esperando el sueño de los justos, o vaya usted a saber qué cosa, pero el caso es que es una muestra del interés que hay por parte de las autoridades en el tema de la violencia de género. De esto y más le voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez. Gracias por ver el video.